Buenos aquí saludando a mis amigos de Puerto Rico Para todos los amigos de Puerto Rico saludando a los aguacateros de Antioquia De Medalla en el barrio Maduritos de los buenos aguacates Pasarán a la TV Aguacates maduritos, puro mantequilla que se derrite en arepa, aguacates No traen pepas sino arepa, carne, chorizo y chicharrón, aguacates Buenos y maduros ¡SACRIFICIO! Tú sabes, ahora la TV es lo que hay ¡SACRIFICIO! 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 Un saludo a toda la gente que siempre están mirándome, apoyándome y siguiéndome. Ya tú sabes, Giovanni Basque, Giovanni Gran. Y de verdad que este video es un éxito gracias a Javi Ferrer y lo que es, R.J. Santana, ya tú sabes. Así que seguimos apoyando a un buen talento puertorriqueño para el mundo entero, R.J. Santana, ya tú sabes. Y seguimos aquí, Giovanni Basque. ¡Pum! Nos fuimos lejos. ¡No importa! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Es para eso! Muy rico. Con nosotros somos chamaquitos isleños que soñar la isla. Y aquí es que sale el reggaeton más duro. Nos encontramos aquí, en la punta de Mayagüez, trabajando con José Javi Ferrer en el video de los más duros, papi. Ya tú sabes, Street Producing, Unis Mike, Sara Lattepe, Street Producing, papi, manda, ya tú sabes. Te animo a la madera, tú no es la nueva negra. Ey, yo, esto es Nicky Jam, aquí en Sara Lattepe. Ya tú sabes, la afirmación rodaje, le voy a beber filtering, Nieho. Pronto, Nicky Jam, punto 7. Pronto, Nicky Jam, me he dicho con musicóloga en la NASA. Pronto, disco de Nicky Jam y Nieho. Tú sabes cómo va, muchas cosas. ¡Fu! ¡Vamos, vamos, vamos! Ey, mi gente, que es el star de Fruppi Man. Ando con MCCA, una de las legendas de Zepapa en español. Estamos aquí en Sara Lattepe, papi. Dudo, ¿con quién más? Genius man for the option. Javi Ferrer. Todo el equipo ganaba lo que hayan más duros en los videos. Haciendo Mendoza y Marteo. Marteo, Sara Lattepe. Como res. Esperando a Ortega, se viene por ahí. Ortega. Ope. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.